¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Gaungrave Gore, mañana mismo ya podré jugar al Starfield, a ver si acabamos hoy ya con lo que es la campaña de este juego, de Gaungrave Gore, que es un juego, bueno, simple de tiros, me parece excesivamente caro, le pusieron un precio creo de salida de 50 euros, ahora desconozco en cuánto estará ahora, pero es un poquito caro y bueno, para pasar un rato de disparos y explosiones va bien, pero no por ese precio vamos. Y mañana probaremos el Starfield, he mirado mucho de ese juego, he visto mucho y puedo decir que, bueno, a lo mejor no me llamará para comprarlo, pero bueno, la exploración me gusta mucho, los tiroteos, el Gaungplane está bien, le falta un poquito de inteligencia artificial a los enemigos, un poquito más elevada. Y bueno, la exploración está muy bien, luego veremos a gran escala cómo funciona, si no es muy pesado o si no abruma demasiado el juego y gráficamente está muy potente, el sonido también me ha gustado mucho, la banda sonora es genial y que es difícil hoy en día hacer una banda sonora buena y que llame la atención. Y bueno, la duración ya veremos lo que dura, lo iré grabando trozos así que me hayan parecido chulos, porque claro, es un juego inmenso, con muchas posibilidades y si tiene tantos planetas, no siendo online, pues hay muchas zonas que las se irán ampliando, lo irán actualizando ese juego y lo irán llenando, lo irán llenando lo que falte, vamos, y reparando lo que no esté correcto, vamos. Vamos, vamos a empezar, vamos a seguir con este juego, a ver si lo acabamos hoy, así mañana ya me puedo meter con el Starfield tranquilamente. Bueno, voy a pintar bien esto, el tirano ha sido desvelado, al foso de los pioneros. Vamos a pintar bien esto, el tirano ha sido desvelado, al foso de los pioneros. Pagoras. No hay coleccionables que encontrar, solamente disparar Los nuevos bichos Claro, era normal que salieran Te quitan la barrera del escudo Rapidito El juego lo estamos jugando es normal, pero si alguno pregunta Yo siempre juego lo juego es normal, para enseñar que tal cual es el juego No Es lo correcto Me gusta tampoco lo de su mano, me refiero a cosas difíciles No Voy a operarme con vuestras calaveras No lo he curado del todo No lo he curado del todo No lo he curado del todo Mira como lo quitan A bajarle un poquito No lo he curado del todo Mira como quitan No mis conductores No noto Ay la madre que lo parió ¡Gracias! 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 ... ... hay que pensar. ¡Gracias! Bueno la verdad es que bajen todos y que son mucho más poderosos por esta zona. ¡Gracias! ¡No! 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 Madre mía. Madre mía. Mejor poco. Lo que quitan tío. No. Ya estamos. Madre mía. Ya se me encontró. Vamos a juntar a la palabra. Oh, allá arriba. Vamos a juntar a la palabra. 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 ¡Pero de todo! ¡ my schwatz.: No tenía ganas de vernos la cara. No pensaba que iba a ser tan pronto. Es la 29. No, pero esperaba en la 30. Quintaba así. ¡Vamos a la escasez, tu maldito corp! ¡Tienes que descubrir quién es el hombre real! Ya, ahora será acá abajo. Un brazo. Esto va a ser un tirán, ya verás. Vamos a hacer un peto. Va a curarnos un poquito de eso. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago! ¡No me caes esto! ¡Venga, cuida con tu calavera! ¡Venga! Encima le vamos a quitarlo. ¡Hostia! Otra vez me la ha hecho, tío. ¡Ni moverme, colega! ¡Ni moverme! ¿Cómo esquivo eso? Estaba intentando saltar y no saltaba. Suprima. Suprima. Vamos a parar. Ahora con la vida entera. Bueno, y esto es la primera transformación, ojo. Que a lo mejor hasta tiene tres. Calcula, pero siempre hay que evitar que te agarre cuando te atorda. No, de momento no me ha dolido, pero bueno. No, no, no. Suprima, yapame. ¡Sprima, ac Energy! Complés, ac Ótima, Acorde. ¡Suscríbete! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Sí! Ya estamos como antes, cuando le queda es un solto de vida ¡Vete a tu casa, payaso! ¡Vete a tu casa, payaso! ¡Saca a la jeringa, no! No sabía que no iba a solucionar como un puente enfermo y morir. No es tu estilo. Pero, ¿guien? ¡Esta es mi herida! Con ese cabezón que no tiene cuello. Una mole. Eso sí, ha hablado demasiado. No, 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 no. Hostia, eso sí que es una transformación a mejor. Campo superior. Hostia, qué tamaño. Vaya. Es el momento. Me equivoco al ataque. Lo he quitado. Así es, tío. Oh, que ha hecho otro. Y otro. No, te lo he quitado. ¡Que me cago! No, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos. Voy a dejar a tres. Voy a dejar otro más. La verdad que quita el aplastamiento. ¡Hala! Me ha parecido más difícil. Sin dopar, quedo pao. Porque se tiraba hacia ti y te empezaba a aplastar y había un momento que no podías... Como te pillaba los primeros aplastamientos, no podía, por lo menos, no he podido esquivar los siguientes. Y cuando hace una fatalidad a un enemigo, lo que veo mal es que lo haga tan rápido. A la cámara lenta, hombre, que se vea. A ver cómo lo haces. Fatality, tu final, ¿eh? ¡Pam pam 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 pam! Es una supervega, tío. En tiempo y en todo. ¿No vamos a ver laboratorio? Que nos acercamos al final. No tengo pasta, no tengo pasta, wey. Distancia de punta. Ah... ¡Va! No, a esperar-me. No tengo ninguna rara más de esa loquina. Tampoco, es que la vayama, se nota mucho. Aumento de punta, demoriciendo un poco. Aumento de duración de furia. Este me interesa más. Pues no me puede esperar para éste. Y recuperación de escudos. Bueno, vamos a esperar Nave elenígena Diario de Banji He visto como mi hermano entraba el primero en la nave Si Arkano ha tenido éxito con el experimento Spectro Que me revivió Puede que mi hermano tenga que bailar con los muertos Las cosas se ponen interesantes Los espectros, nave elenígena Al final se ha ido todo hacia... Personas de negrado Ah, tu lugar ya Sonido Al menos Ya, tu lugar ya ¡Suscríbete al canal! 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 Qué cortito, tío. Vale, que habían cuatro brazos. Mirwaken. Vale, que... Bueno, doble... Doble combate. Y los bichos están a otro nivel tío. Es que me da igual. Cómo mola la nave alienígena. No. 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 No hay nada para mantenerla... Que me cargo para mantener el combo aquí. No. 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 ¡Vamos! 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 Ya tenemos aquí, electricidad y que es agua el ojo. Viento parece. El eléctrico puede ser más estático. Vamos a por esto. A ver si le damos los dos. Se han bajado la mierda. Una vez más cuerpo a cuerpo, yo me tomo asistir. ¡Vamos! 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 Ahora si eso... ¡Eso no me lo he visto! ¡Gajajajajajajaja! Me colgamos un poquito ¡Boompa! En la olla que la metió en el asistado confiando con las de contra la bola de eléctrico adiós para cómo la pantalla no acabó vamos a ver 7 y medio y Centro de nave original Batalla final, la batalla final Ya he localizado a la jefa y arcano Están en el centro de nave, como era de esperar Bungie, al que ya habíamos detectado Ha seguido a Grave dentro Cell también dijo que ayudará a Grave Para así pagar su deuda Es importante derrotar al arcano E impedir los planes del clan Cuervo Pero también es primordial rescatar a Mika En la historia, como digo Tenemos que hacerlo mirar mucho Vale Por atrás, como era de esperar ¡Vamos! 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 Más de contra es más, tío. Los gris parando. Los otros me da igual, son estos los que aquí te olvidan. Ah, mi vida. Oh, tío. Me ha obligado a hacer lo que baja esta vida. El escudo me lo bajan rápido, pero es que cuando me bajan el escudo es que es darme y también la vida va de camino al infierno. No sabes ya. No. 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 Casi. ¡Suscríbete al canal! 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 No ha llegado a eso. No es fácil de hacer esta pasión. No tiene mucho tiempo. Espera algo, alemán, me bajamos. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué tiene a Mickey? ¿Cuándo ha cogido a Mickey? Como si fuera un juguete. Una muñeca rota. ¿Qué me ha pasado? Este es mi último. Vale, he protectado los cables. ¡No! ¡No! Hay que reconocer que la historia es mala de cojones, eh. Igual la... ¡No! ¡No! Encima eran muy repetitivos los modelos de los enemigos. Sin embargo, viciaba al juego. Pero bastante. Tenía una cosa que te enganchaba, ¿sabes? A este tipo de juego le pasa lo mismo. Ahora, ahora sí que vamos al lío. A ver qué haces. De momento, Arias, que no me va a pillar. A ver... Oh, qué hijos de... No me puse. No me puse ni de. ¡No! No me puse. ¡No me puse! No! No me puse. No me puse. No me puse. No me puse a nuestro hermano Bange. era más espectacular que esto hay para o que disparando bolas y exigiría luz persiguidores la liamos guaya 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 toalla dónde está el tío no me equivoco al ataque me cago quería hacer el otro de tres el de los misiles Bueno, es que nos curaremos algo No estamos muy al alcance A ver, sí Una trampa No, no puede ser No tan arcano No puede ser Derrota arcano y ya está No fastidies Ha salto el logro y lo hemos ganado Mira, eso es el propio tirado Todos ahí Hemos matado a arcano, chaval O sea Subsúnditos eran mejores Porque por lo menos se dopaban Se cogían la agujita Hacia plic Y se clavaba Y otro combate más Pero este Se ha limitado a tirarnos bolas inútiles Desde la distancia Un poco más Con el día de hoy Cuando yo creo que How I will set Each and every one A cada uno I know what I said grave My fears about Whatever is happening Inside me But I'm not afraid anymore I'm not a monster I can control this Maybe I can even learn how to use it You have to trust me Great, I don't know what happened down there You sure know how to make an exit The whole place has been reduced to dust Is boss safe? That was the end of Scumland And our team managed to escape safely However, we'll need a long time to revive the world that was infected by the C8 And it's still flowing inside boss Her fight is not over yet ¿Está? Banji encendiendo su cigarro ya que el otro no pudo Pues esto es Gaungrave Un juego que, bueno Que está en el Game Pass Porque no puedo recomendarlo para comprar Tiene que gustar mucho El personaje está chulo No habla, no dice ni envío Pero El precio de salida 50€ Será demasiado elevado Para lo que ofrece Que es lineal Tiene Imbot O sea Tiene Autoapuntar 31 pantallas No está mal O sea La duración no está mal Pero contar que las pantallas Aunque sean 31 Hay una Hay algunas de Esto lo voy a quitar Lo siento mucho Vamos a estar copyright Hay algunas pantallas Que como esta por ejemplo Dura Ninguna llega a 20 minutos Una vez Tío Cantidad de muerto Una vez Me han cargado De suerte Vida Resta tu 93 Y me pones una Con un 93 Que quería Que no me tocara Impacto consecutivo Una Ses El 608 Que no está mal Sin embargo Es una B No sé cómo Aumentar El combo En esta pantalla Tío Punto de acción Artística He hecho 5000 Y nada Una B Y el tiempo 12 y medio Y para una B Que me lo he cargado Rápido Madre mía Con las puntuaciones Si quieres ser más fuerte Ve al laboratorio Y obtendrás ataques De demolición Mejoras tu habilidad Pues tenía El disparo De la bala Creerlo Pero lo subí a tope El daño De los disparos Ahora que puedo subir Mi vida Si Dos barritas Más de vida Puedo subir La capacidad De specials También Y Y alguna cosita más Pero de potencia De poder Es como Los ataques demoledores Lo único Pero yo creo que Había elegido Y comprado Buenos ataques demoledores ¿Y por qué no has saltado El logro de pasarte lo normal? Siempre pasa todo Es normal Es normal, es fácil Es difícil Me toquéis Al principio Otra vez Oh no Lo he quitado A ver si se puede ver Se ha desbloqueado Dificultado El logro de tomo Historia Hay vídeos Ah vale Historia De Gun Graves De 2000 Pero esto Creo que lo hice ya Lo hice Cuando empecé El juego Luego que quería ver El vídeo final Yo lo he quitado Sobrenaturalmente El cuerpo Hemos acabado Con esta serie No tengo intención De subir nada más Hemos subido Las 31 pantallas Lo que si tengo Intención Es de acabar Intentar completarlo Al 100% Me va a llevar Largo Unas cuantas horas Porque Si no me equivoco Me lo tengo que pasar En la dificultad Gómez Que vamos a desbloquear Que tengo que comprar Todos los ataques Todas las mejoras Del personaje Ataques También tengo que subir Y comprar las mejoras De Comprar a Bungie Y subir las mejoras De Bungie O sea que Son unas cuantas horas De juego Pero he visto una pantalla Donde farmear Bastante bien Porque se hacían dos minutos Que era la 28 Si no me equivoco La 28 Se hacía en dos minutos Le metes ahí Dos minutos Dos minutos Dos minutos Va consiguiendo cada dos minutos O minuto y medio 3.000 o 4.000 de pasta Y al final lo compras todo Es lo que me fijé Me suelo fijar mucho Cuando juego Las cosas Que puedo aprovechar Y la 28 Y la 28 Va a ser clave Para yo poder Mejorar los personajes A tope En menos tiempo Que si me pusiera A hacer la historia Igualmente Tengo que hacerme la historia También en gores Si no me equivoco Superar a todas las fases En modo normal No se porque no ha saltado esta Están colgados Porque superar todas las fases En modo difícil Esto puede ser Porque se me cambió En medio partida Una vez Una pantalla en fácil Pero luego me la pasa en normal No entiendo Porque no ha saltado eso Mata A 10.000 enemigos 1.000 enemigos En modo furia Usa ataques 500 veces De demolición Esto es todo tiempo Mejora todas las estadísticas De todo tiempo Consigue todas las habilidades De Grey Consigue todos los ataques De demolición De Grey Mejora todo lo que hay En el laboratorio Todos los logros Desbloqueados Compra a Banger En el laboratorio Completa las fases Con Bungie A excepción De la cueva de experimentos Y mejora todas las discapacidades De Bungie Bueno Ya sabemos Y Harry llama Big Daddy El hombre que Ha salido impacto Con Mica Con Mica Con Grave 2004 No va haciendo Un Un esto de la historia Pues si no lo subí Lo subí Que creo que sí Que lo subí en el primer vídeo Me suena de haberlo visto Con lo cual Puede ser que lo haya subido Si no Pues aprovechar Este vídeo Para verlo Y Y bueno La historia Si A ver si encuentro Si hay vídeos Me gustaría ponerla entera Lo que Intenta decir El juego Combate es difícil El jefe final Ha sido una decepción Me lo paso Con la punta Perdón Me lo paso Con la Esta Pero vamos Por lo menos El anterior Me ha reventado Una vida Aplastándome Pero este Ni Ni Para somo Don Cronero Necrolizado En su primer Combate Contra Fangora En su primer que hagan un anime estilo helsing tío, si es que Graves se parece un poquito a helsing tiro 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 y destrucción y música no el banchillo era una momia pues y queremos el traje de momia el banchillo estos fueron las peleas de Graves en el infierno no 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 esto de menudo ganar ganas de un me quedado pero flipando tengo que mirar porque no ha saltado el logro de todo es normal si me lo he pasado todo el juego normal porque no ha saltado estoy flipando aún sabes tengo que mirar todas las pantallas una por una por el hecho es que me lo voy a pasar en gore ya directamente me voy a poner ya a perder yo mi tiempo según el sol marías ahí es país hombre pues no hay tutoriales y entonces estaban que guardan bien bueno bueno chavales esto es todo espero que os haya gustado no olvidar comentar la y no sé si no tengo pasar en gore y si no tengo pasar en gore a ver fácil normal difícil si no 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 hace falta que la vanguardia me parece que no me ha visto un vas a ver todo difícil eso sí vale bueno chavales propósito no olvidar comentar el line nos vemos en siguientes vídeos ya se ha acabado aunque gore y espero que le haya disfrutado yo no lo recomiendo como comprado con este precio tan elevado ahora con a 20 euros así sí que sería un juego que no tiene más que disparar y poco más no tiene exploración no hay coleccionables y es avanzar pantallas a base de tiros y explosiones vale hasta luego de un y y y y y y